Hay ocasiones en las que caes perdidamente enamorado Y te rompen el corazón Y hoy me tocó a mí ser el tonto más tonto El iluso perfecto para tus mentiras Era yo quien te pasaba lo que fuera por amor El tonto más tonto del mundo ese es quien era yo No jurabas, me pisoteabas y con solo un beso No jurabas que te perdonara, todo lo hice por amor Pues para mí no era fe con nuestra relación Y mi amor se terminó No lo puedes ver que te olvidé Según estabas que el amor que yo te daba No se acabaría Pues tanto te amaba Se termina mi cariño ya no soy Aquel idiota que rogó por tus caricias Tan frías como invierno Ya no soy el que tanto te amó En todo su corazón Y de nuevo Somos N.A. Pa' que ya no le busque Tu labas, me pisoteabas y con solo un beso Tu labas, me pisoteabas y con solo un beso No sabía que te perdonara, todo lo hice por amor Pues nada fue suficiente y se terminó No lo puedes ver que te perdonara, todo lo hice por amor No lo puedes ver que te olvidé Según estabas que el amor que yo te daba No se acabaría Pues tanto te amaba Se termina mi cariño ya no soy Aquel idiota que rogó por tus caricias Tan frías como invierno Ya no soy el que tanto te amó Con todo su corazón Con todo su corazón Con todo su corazón Gracias.